Este 18 de noviembre de 2019, la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá, la Chinita, por primera vez visitó el edificio recordado de la Universidad de los Andes. A su llegada fue recibida por un grupo de universitarios que con orgullo y con gran alegría la llevaron en hombros hasta para encontrarmos de Lora, para rendirle homenaje con un acto emotivo cargado de esperanza y mucha devoción. ¡Bravo! Por eso hoy la chinita vino para quedarse en la Universidad de los Andes porque aunque continúe en procesión, suelo, tierra, lugar que pisa la chinita vienen abundantes bendiciones. Muchas gracias a la Universidad de los Andes. Los universitarios mostraron su alegría por esta primera visita de la chinita a la Universidad de los Andes. Muchas las peticiones ofrecidas, la más importante protección a la casa que vence las sombras, la Universidad de los Andes. El encuentro de la fe y la ciencia o la inversa, la ciencia y la fe. La fe y la ciencia no se contradicen, se contraponen, sino que se necesitan la una y la otra. Y qué hermoso que la Universidad de los Andes sea precisamente testimonio también del Evangelio. Un orgullo que nuestra señora de Chinquiqueras esté visitando la universidad. Que para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Y mira, eso es una emoción muy grande de cargar a la chinita. ¿Alguna petición en particular a la chinita? Bueno, sí, mira, que la universidad esté bien. No solo la universidad, nuestro país para que prospere. Ya cese tanto rencor en nuestros corazones y deseando que la chinita nos dé una buena alegría. Oraciones y cánticos a la chinita hicieron brotar las lágrimas de los universitarios y los feligreses. Sin duda, esta visita fue un momento hermoso que quedará en la memoria de los holandinos. Narce Delgado, Ulein Forma. Narce Delgado, Ulein Forma.